Poco a poco levantan la voz asociaciones civiles al ver la falta de recursos federales para proyectos prometidos por la pasada administración en la propuesta de Presupuesto Federal 2025. Por ejemplo, los recursos destinados para continuar con el Plan de Justicia para Artema Capulín, Acacico y Palmarejo, y otras comunidades que también resultaron afectadas por el proyecto de la presa de Zapotillo, disminuyó de manera considerable, por lo que muchos de los proyectos no podrían realizarse, advirtió el vocero del Comité Salvemos Temaca, Acacico y Palmarejo, Gabriel Espinosa Íñiguez. Por ejemplo, con la recuperación de los manantiales de agua caliente y otra serie de servicios como el tema de salud, por ejemplo. El tema de salud es uno de los más raquíticos porque precisamente ahí se pasaron la bolita entre gobierno federal y gobierno de Jalisco y al final no quedó claro una estrategia para mejorar los servicios de salud. Por ejemplo, solo tienen un médico en Temaca que atiende en horarios matutino de lunes a viernes y casi nunca tienen medicinas. Adelantó que en breve solicitarán una cita con la presidenta de México para detallarle todos los acuerdos que se han firmado y los compromisos del gobierno federal con los pobladores que resistieron la inundación de sus pueblos durante 20 años. Las comunidades de Acacico, de Macapulín y estamos en diálogo con la comunidad de Palmarejo para buscar una cita precisamente con la presidenta de México, Claudia Cheybampardo, también reprochó y denunció que se han detenido proyectos importantes en un acuerdo con los campesinos de México en campaña habló de la continuación de los planes de justicia y en la mañanera también en Temaca el 17 de agosto en presencia de Andrés Manuel López Obrador anunció la continuación del plan de justicia. También reprochó y denunció que se han detenido proyectos importantes como el Centro Agroalimentario, que aunque tiene dinero etiquetado de la pasada Administración Federal, seis millones de pesos, no se ha ejercido y está detenido en la CDER. Para UDG TV Cana 44, Rocío López Fonseca.